Con la entrada de en vigor de la ley de movilidad en Quintana Roo, todo motociclista deberá portar el alfanumérico de su placa vehicular en casco y chaleco. Obligatorio es para circular una disposición que se contempló ya que la mayoría de los crímenes se perpetran en motocicletas por ser un medio ágil para evadir la captura. Los criminales evaden incluso la identificación al portar cascos negros. En los artículos 47 y 172 de la ley de movilidad se contempla el ordenamiento y regulación del uso de motocicletas con base en el reglamento de tránsito que, dijo Mendoza Ramírez, será homologado en toda la entidad. En la actualidad existen 11 reglamentos de tránsito diferentes que corresponden a cada municipio de Quintana Roo. Todos van a estar ahora homologados a un reglamento estatal. En este caso específico, si un motociclista no porta casco y chaleco con el número de placa, en automático se le va a detener.